Entonces, como indica la diapositiva, Canva nos brinda ciertas plantillas para lograr el diseño de lo que es un póster. También hay medidas para un póster, ¿verdad? Entonces podemos también crearlo desde cero, simplemente utilizando lo que son imágenes, elementos y fondo, y también las fuentes, ¿verdad? El formato, el formato ya ustedes conocen en el cual estamos trabajando, PNG, que es el de alta calidad. Las fuentes, ya conocen ustedes que Canva nos brinda diferentes tipos de fuentes. Y los pósteres personalizados, lo podemos hacer de manera online y lo podemos utilizar también en la vida diaria, ¿verdad? Entonces creamos un póster, lo imprimimos, ¿verdad? Y lo podemos utilizar ya sea para diferentes actividades. Entonces el día de hoy vamos a crear un póster. No sé si ustedes habrán observado el tema. Pero igual yo les voy a mostrar qué vamos a crear el día de hoy. Y también les voy a mostrar qué programa es útil para quitar el fondo a nuestras imágenes, ¿ya? Entonces ese programa se los voy a mostrar, un programa sencillo, el cual nos permite quitar el fondo a nuestras imágenes. Y este programa se llama así, remove.vg, ¿verdad? Entonces si el interfaz de este programa nos aparece en inglés, simplemente damos clic derecho y le colocamos traducir al español. Si se nos hace algún inconveniente observar el inglés. Entonces automáticamente nos brinda este programa, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a cargar nuestra imagen. Yo voy a escoger esta. Miren que León me aparece, tiene un fondo blanco y automáticamente el programa me quita el fondo y me lo deja transparente. ¿Ya? Ahí dice original. Miren, el original está en blanco. Y el fondo eliminado va a ser el color transparente. Entonces nosotros simplemente lo descargamos y nada más. Y entonces ya podremos utilizar este León. No sé si lo observen, chicos. ¿Observan el León o no? Sí, mi... ¿Qué? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cómo se pone el León cuadrado? ¿Perdón? ¿No te escuché, Ita? No, no vi cuando usted puso la imagen ahí para poder ver el fondo. A ver, el programa se llama RemovBG, ¿verdad? Ya, entonces aquí le va a aparecer este inicio. Le dan clic derecho y lo traducen al español, ¿verdad? Hasta ahí estamos todos. Entonces cargan, ahí dice cargar imagen. La cargan. Entonces la buscan en su carpeta de destino, cualquiera que tenga. Como por ejemplo, estamos trabajando con los chicos de Noveno, con estos personajes. Optimus y Megatron, ¿verdad? Entonces le voy a quitar el fondo a este Megatron. ¿Ya? Entonces miren, me parece transparente. Y el original está con fondo blanco. ¿Ya? Entonces aquí dice fondo eliminado. Ya está. Simplemente dan en descargar. Y ahí ya le va a aparecer el óptimo sin fondo, ¿verdad? Miren cómo le quita todo el fondo. ¿Ya? Entonces esta herramienta es bastante útil para nuestros proyectos que tengamos aquí en Canva. Entonces ahora sí vamos a crear nuestro póster. Vamos a crear diseño y aquí está póster. La medida del póster tiene una medida de 42 por 59.4 centímetros. Entonces aquí ya estamos trabajando en centímetros. Tiene una medida, el póster de 42 por 59.4 centímetros. ¿Ya? ¿Ese debemos escoger? Sí, esa es la que deben de escoger. Entonces si preferible anoten las medidas. Entonces si les aparece con otro nombre chicos, siguiense por las medidas. ¿Ya? A mí me sale póster para concierto. ¿Qué medidas les sale en ese póster para concierto? Ajá, 42.42 por 59.4 centímetros. Ya, exactamente. Entonces escogen chicos el póster. A mí me sale de trajeta de presentación, a mí me sale de trajeta de negocio. Y tienen las mismas medidas. Claro, es que por lo regular cambia a veces. Canva cambia de nombre, ¿verdad? Entonces chicos, aquí ya tengo mi trabajo, ¿verdad? Mi hojita de trabajo. Puedo hacerle un zoom, porque me va a parecer así pequeña. Le puedo hacer un zoom utilizando control más, ¿verdad? Control más me permite hacer un zoom y quitarle zoom con control menos. ¿Ya? Entonces, como ustedes van a observar, Canva nos da varias plantillas, pero nosotros no las vamos a utilizar porque vamos a crearlo de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, el tema, si ustedes lo pudieran haber observado, el tema era mi guayaquil o guayaquileño. No recuerdo muy bien el tema. Soy guayaquileño, ¿ya? Entonces, ese tema, en base a ese tema, yo voy a crear un póster. ¿Cómo lo creo? Primero voy a colocar mi respectivo fondo. ¿Ya? Yo voy a utilizar un fondo sólido. Ya voy a utilizar este fondo. Entonces voy a empezar a crear mi póster. Entonces voy a colocar ciertos elementos. Voy a colocar este cuadrado. ¿Ya? Lo subo un poco. Lo cuadro bien en mi hoja. Y le voy a cambiar de color a blanco. ¿Ya? Déjame subirle un poco más. Ahí. Ya. Entonces voy a continuar. Voy a agregarle esta estrella. ¿Ya? Entonces, a esta estrella también le voy a colocar el color blanco. ¿Ya? Entonces, simplemente para hacer unas réplicas, uso el control C, control V. Y voy a crear tres estrellas. Control C y control V. Para darle esa imagen de la bandera de Guayaquil. Entonces las centro bien bonito. Todas. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo ya unas imágenes por defecto. Ya cargadas. ¿Verdad? Entonces voy a trabajar con estas imágenes. Yo voy a colocarle este Guayaquil antiguo. ¿Ya? Miren que simple, miren que arrastrando la imagen la puedo colocar dentro de la estrella. ¿Ya? Miren. Puedo, este, Canva nos brinda también esta opción de colocar imágenes dentro de nuestro... Profesor. Dígame. Dice, el licarreño ahorita tiene problemas con la computadora. ¿Ya? Ya, por eso no está aquí porque creo que tiene problemas con la computadora. Ya, entonces dígale a Leslie que se comunicó conmigo para tratar el tema de la justificación. ¿Ya? Ya. Sí, o sea, sí estuvo en la... Cuando usted tomó el lista, pero ahorita tiene problemas con la computadora. Claro, pero es recomendable igual que, igual me envíe algún comunicado para que no surja algún inconveniente. Entonces, chicos, continuando, ¿verdad? Yo voy a darle una opacidad a este trabajo. Entonces le voy a poner una opacidad de 50% para que me dé ese efecto. ¿Ya? Entonces lo voy a colocar aquí. ¿Verdad? Entonces no deseo que me tape mis estrellas. Las voy a cortar y las voy a volver a pegar. Para que me quede hacia adelante. Y este me quede hacia atrás. ¿Ya? Sí, sí. Como no voy a quitar. Ya. Entonces voy a continuar. Voy a colocarle esta pequeña imagen de Juan Pueblo. ¿Ya? La voy a colocar aquí de esta manera que se vea agradable en mi diseño. Aquí. Profe. Dígame. ¿Se puede hacer como un póster, digamos, como para las festas julianas? O sea, más o menos así. Más o menos así. Ya depende de ustedes, chicos. Lo que le quieran agregar al póster. Claro está que las fiestas julianas ya pasaron, chicos. Pero no le van a poner julio, pues. En tal caso, hágale solo Viva Guayaquil. Guayaquil. O Guayaquil de mis amores. Guayaquil de octubre, mejor. Claro. Un póster para el próximo año. No, chicos. Preferiré póngale Viva Guayaquil o... Hacer como un colar. Ya, más o menos. Pero... De las cosas bonitas que hay aquí. Ajá. Exactamente. En los lugares turísticos, chicos. Lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, simplemente solo es darse la idea, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer un tipo collage con las imágenes más bonitas en Guayaquil. ¿Ya? Entonces, las cuadro bien bonitas. ¿Verdad? Si desean que una imagen se le venga hacia adelante. Por ejemplo, mira. Aquí me está tapando el monumento a San Martín. Entonces, si yo la deseo hacia adelante, la corto con control X y la vuelvo a pegar con control V. Y se me hace hacia adelante. ¿Ya? Las cuadro de manera que todas tengan esa vista agradable de Guayaquil. ¿Ya? Pero, profe, ahí se ve más esa cosa de Guayaquil que en las demás imágenes. ¿Cuál cosa de Guayaquil? La... Claro, porque ese es un... Yo la deseo dejar así porque ese es un monumento representativo de Guayaquil, ¿verdad? Entonces, voy... Perdón, voy a agregarle más elementos a mi trabajo. Voy a agregarle otra línea. Aquí en la parte de abajo de las imágenes. Voy a hacer un poquito más grande. ¿Ya? Le voy a cambiar el color. ¿Ya? Y le voy a agregar lo que es un texto. Entonces, ustedes pueden coger infinidades de texto. A mí me agrada este, que les voy a poner lo siguiente. Déjenme bloquear este trabajo porque se me pueden mover. Siempre es importante trabajar con el bloqueo para que no se nos mueva nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, yo voy a empezar a escribir. Voy a colocarle lo siguiente. Voy a colocarle lo siguiente. Y aquí abajo le voy a poner madera de guerrero. ¿Ya? Entonces, la puedo hacer más grande utilizando las anclas. Claro está. Y le voy a cambiar esta tonalidad y se la voy a dejar de color negro, ¿verdad? Para que se diferencie de mi cuadro. Ahí le voy a dejar. Y le cambio de color a mi texto. Le voy a poner un color oscuro, negro. Así igual, madera de guerrero. Le voy a poner una negrita para que se entienda mejor. Y le voy a colocar otro texto, que es este de neón. Y le voy a poner guayaquil. Va un poco más grande. Le puedo cambiar el color rosado a un color celeste. Parecido a la bandera de guayaquil. Lo ajusto a mi trabajo. Lo ajusto a mi trabajo. Ahí. Entonces, lo centro bien bonito. Que se vea de manera agradable. Y aquí ya tengo mi póster. Miren, con cosas sencillas he creado un póster. ¿Ya? Entonces, así lo pueden hacer, chicos, utilizando elementos. Y miren, yo no utilicé ninguna de las plantillas. Simplemente utilicé los que el fondo. Miren, este fondo bonito de un guayaquil antiguo. Le coloqué su respectiva transparencia para que se vea agradable. ¿Verdad? Entonces, ahí ya está en cuenta de ustedes, chicos, que jueguen con los elementos. Le pueden agregar también una caricatura para que se vea bien bonito el trabajo. ¿Verdad? Simplemente está en la creatividad de ustedes, chicos, en que puedan colocar los elementos. ¿Ya? Entonces, miren. Con cosas sencillas armé un pequeño póster. ¿Verdad? Entonces, yo lo voy a dejar así. Voy a descargar. Siempre tengan en cuenta, no es simplemente darle a descargar. Tense en cuenta que esté en el formato que deseamos. ¿Verdad? Porque si ustedes simplemente dan a descargar y aquí le colocan a descargar, se les va a realizar la descarga en PDF. Entonces, utilicen el formato, chicos. PNG, porque yo les voy a pedir esas imágenes luego, porque tengo que hacer un video. Para nuestra feria de arte y de diseño. Entonces, yo les voy a pedir esas imágenes. Y ustedes me las tienen que facilitar en el formato de PNG, no en PDF. Recuerden que PDF es formato de documento. Y lo descargo. Espero que se guarde mi diseño. ¿Ya? Cierro. Entonces, ya se está descargando. Y lo voy a abrir. Y aquí ustedes pueden observar, miren cómo se creó mi póster. Sencillo y bonito, ¿verdad? Agradable. ¿Ya? Entonces, ahí también les puede... Si no les sale Juan Pueblo, así en caricatura. Y les salen con fondo. Ya saben qué programa utilizar para quitarle el fondo. ¿Ya? Entonces, simplemente copian la imagen. Miren, clic derecho y la copian. Y se dirigen a lo que es el taller. ¿Verdad? A nuestro taller. A este no es, perdón. Este es otro curso. Acá está. Ya. Entonces, se dirigen al taller. Ya empezamos. Sí, chicos. Ya pueden empezar. Y la pegan. Y miren qué tamaño me sale. Bastante grande, ¿verdad? Entonces, le dan opciones del diseño y le ponen delante del texto. Y ya se regresa al tamaño de mi hoja. Lo hago un poquito más pequeño. Y lo cuadro. Y nada más. Y miren cómo está bastante agradable mi póster. Utilizando simplemente los elementos. Imágenes. Texto. Y formas. ¿Ya? Entonces, a trabajar, chicos. Ya saben cuál es la temática. No le van a poner Julio. Porque ya Julio pasó. Pónganle algo significativo de Guayatí. Yo soy guayaquileño. Soy madera de guerrero. ¿Ya? Entonces, pueden trabajar, chicos, su taller. Me pueden también dejarlo ver. Si desean. Claro está. Entonces, no se olviden del formato. PNG. Alta calidad. Descargarlo en ese formato. No le van a estar dando en PDF. Ni tampoco haciéndolo una captura. Directamente en Canvas. Sino que descarguen la imagen. Porque ustedes tienen que armar un portafolio también. Tener todas esas imágenes bien guardaditas. Ya, porque tienen que facilitarme las luego. Si tienen alguna duda, me la hacen llegar para podérselas resolver. A ver. Profe. Dígame. Una pregunta ahí. ¿En qué programa trabajamos? ¿En qué página? A ver, Axel. Recién te conectas, ¿verdad? Sí. A ver, Axel. Tú ya tienes la cuenta en Canva. Sí, profe. Ya, entonces dirígete a tu cuenta de Canva, ¿verdad? Una vez que estés en tu cuenta de Canva, vas a crear un diseño. A la opción que nos aparece del lado de nuestra foto. Ahí dice, crea un diseño. Entonces vas a escoger la opción que te aparezca de póster. Si te aparece con otro nombre, póster de imagen o póster de negocios, guíate por las medidas. Que tenga una medida de 42 por 59.4 centímetros. ¿Ya? A mí me salía Flyer. No, Flyer es otra cosa, chicos. El Flyer tiene otras medidas. Si ustedes pueden observar en lo que les estoy compartiendo en pantalla, el Flyer tiene otras medidas. Tiene 210 por 297 milímetros. ¿Puedes saber cómo se ponen las líneas? ¿Cuál líneas? Las de... Ustedes te ponen unas líneas ahí a su póster. Ah, ya. Ya, perfecto. Pocan elementos, pero no la encuentro. A ver, Ita. Déjame regresar otra vez a mi trabajo. ¿Verdad? Yo encontré una, pero a mí me salía que era de primión. A ver, chicos, miren. Aquí están, van a los elementos y se dirigen a lo que es... Hay unas que salen en línea, pero si no desean trabajar con esas líneas, váyanse a formas y escojan el cuadrado. ¿Ya? Y al cuadrado lo pueden hacer tanto grande como pequeño. Hasta ahí nomás le llega el cuadrado. Ya, muy bien. Ya, entonces le pueden agregar aquello. Lo pueden girar también. ¿Verdad? Y lo acomodan nomás en su trabajo. Miren que a mí me aparece ahí. Voy a poner Guayaquil hacia adelante. Control-X y Control-V. Y miren, la línea se me va hacia atrás. Si desean poner un elemento hacia adelante, lo cortan y lo vuelven a pegar. Entonces, miren, chicos, con cosas sencillitas, se hace un bonito trabajo. Ya, ya encontraste, Axel, el póster. ¿Sí o no, Axel? Miren, chicos, aquí hay otra opción que nos brinda Canva. Ustedes ingresen a Marcos, ¿verdad? Ya, miren, por ejemplo, si desean ponerle aquí a la letra G. Miren, yo le puedo poner esta imagen dentro de la letra G. Miren, cómo se coloca la imagen dentro de la letra G. Ya, y miren, me aparece la letra G con la imagen de la perla de Guayaquil, ¿verdad? Entonces, miren, ahí ustedes pueden jugar con estos elementos también. Bien, ¿ya? Pues así pueden hacer con cualquier tipo de imagen y le pueden colocar dentro de la letra. Entonces, esa es otra opción que nos brinda Canva. Aquí bastantes letras, solo se dirigen a los elementos y van a lo que es a la opción de Marcos. Hay otra opción que se llama Cuadrícula, ¿ya? Pueden utilizar Marcos o pueden utilizar... Bueno, Cuadrículas no tanto. Pueden utilizar Marcos también. Pueden utilizar un círculo y le pueden colocar la perla dentro del círculo. Y miren cómo queda también de esta manera, ¿verdad? Simplemente lo hacen un poquito más pequeño. Y aquí lo voy a colocar dentro de este círculo. Y miren cómo le voy dando otro toque a mi diseño, ¿verdad? Utilizando estas herramientas bastante buenas que nos brinda Canva. Entonces, miren chicos, aquí ya le cambié el diseño a mi trabajo, ¿verdad? Y ahí, miren, le cambié el diseño a mi póster. Entonces, todo está, chicos, que jueguen con los elementos. Aquí ya les brindé otra opción, que es la de Marcos. Y también nos sirve para colocar imágenes. Entonces, chicos, hagan esos pósteres bien bonitos. Porque recuerden que va a haber una feria, entonces se presentarán los trabajos más destacados. Claro está que en un video se presentará todos los trabajos, pero también habrá un video donde se presenten los trabajos más destacados. Con nombre y apellido. Entonces, si tienen alguna inquietud, háganmela saber. ¿Verdad? Para yo... ¿Verdad?